Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Empezamos una serie de capítulos dedicados a la amortiguación. Ya vimos en un capítulo la diferencia entre lo que es la suspensión, que es el muelle, lo que realmente sujeta el peso de nuestra carrilana, y la amortiguación, que es lo que frena los movimientos de este elemento elástico. La fuerza de un muelle es una constante de elasticidad, que ya vimos en función de si era un muelle, una barra de torsión, una ballesta, etcétera, cual era la fórmula correspondiente, multiplicada por la posición de ese muelle, por cuántos centímetros habíamos deformado ese muelle. Un muelle da más fuerza cuanto más lo deformas. Un muelle de 50 kilos por centímetro, si lo comprimes un centímetro te da 50 kilos de fuerza, si lo comprimes dos centímetros te da 100 kilos de fuerza. Un amortiguador también lo que hace es producir una fuerza. La fuerza ejercida por un amortiguador se calcula multiplicando un coeficiente, que se llama el coeficiente de amortiguación, que ahora veremos, que indica lo abierto o cerrado que está en un amortiguador, la resistencia que ejerce a este movimiento, multiplicado por la velocidad de desplazamiento de ese amortiguador. No es la velocidad del coche, es la velocidad del pistón del amortiguador. Si sube muy rápido y baja muy rápido o muy lento, ejerce mucha resistencia si el pistón se desplaza muy rápido y ejerce muy poca resistencia si el pistón se desplaza muy lento. Al amortiguador en realidad no le importa si está comprimido o está extendido. La resistencia que ejerce es la misma en el primer centímetro que en el cuarto centímetro de su carrera. Lo único que le importa es a qué velocidad se mueve este pistón. Y esta es la gran diferencia entre la suspensión y la amortiguación. Como veis, la suspensión ejerce más fuerza cuanto más comprimida esté, es decir, se fija en la posición de la suspensión, y el amortiguador ejerce más resistencia, más fuerza cuanto más rápido se mueva, no en función de la posición en la que esté. Y por ello, podemos ver que todo el ajuste de los amortiguadores es en función de estos dos parámetros. De este coeficiente de amortiguación, es decir, si lo ponemos con mucha o con poca resistencia a este desplazamiento, y la velocidad a la cual se desplaza el pistón. Jugando con estos dos factores, podemos hacer cualquier tipo de regulación en nuestra amortiguación. Este cálculo de la fuerza ejercida por un amortiguador, en función de la velocidad a la cual se desplaza, sólo es válido para los amortiguadores de aceite, de tipo hidráulico, que son los más extendidos. Los amortiguadores de tipo sólido, es decir, de rozamiento, su resistencia al desplazamiento es independiente de la velocidad con la cual se accionan. Por eso, no son en general buenas opciones para realizar la amortiguación de un coche de competición. ¿Por qué? Porque no tiene una relación directa entre la velocidad a la cual los desplazas y la resistencia que ofrecen. El clásico ejemplo es el amortiguador que se utiliza en las lavadoras para el centrifugado, para disminuir las vibraciones, pero casi no se utiliza incluso como amortiguador de dirección. ofrece la misma resistencia si lo mueves rápido o si lo mueves lento. Por eso en realidad no es un amortiguador. Nos vemos en el próximo capítulo.